En tu conexión matinal, gracias por seguir con nosotros. Es viernes, nos relajamos, nos alegramos y les mostramos una propuesta muy entretenida. Así que acérquese a su monitor, pégese bien. Claro que sí, porque a continuación va a conectar con un montón de bellezas, porque vamos a conocer más detrás de un certamen justamente llamado Miss and Mister Caribbean International, de la mano del encargado oficial. Le damos la bienvenida aquí a tu conexión matinal a Franklin Scorcha. ¿Cómo estás Franklin? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación, gracias por abrirnos este espacio comunicacional a través de tu conexión para conocer un poco lo que es la marca del Miss and Mister Caribbean Internacional. Cuéntanos más detalles, ¿hace cuánto tiempo que vienes realizando esta actividad? Mira, el Miss and Mister Caribbean aproximadamente tiene 10 años de haberse fundado con la necesidad de buscar una imagen fresca para representar la belleza caribeña en las costas. Recuerda que cada país siempre tiene esta área de dispersión, costa, playa, cultura. Entonces es bueno tener esa belleza que representa esa área siempre para las vacaciones, los veranos, que nos permitan distraernos un poco y por supuesto llevarnos un poco más allá a qué podernos poner o qué podernos disfrutar en un momento determinado. Y esto no solamente va ligado a la belleza, sino que igualmente al menos en los últimos certámenes, es cierto que nos comentabas que estás muy enfocado en poder darle un sentido más allá, una gestión social. Cuéntanos por qué eso es tan importante para esta versión. Bueno, efectivamente, más allá de una belleza, más allá de un cetro, quizás la tiara o mejor conocido como la corona, queremos trabajar en fomentar, más allá de una belleza, la gestión social, propósito, una belleza con propósito. Ahí ahorita la moda o los concursos han abierto un poco esa visión y estamos hablando de que, bueno, son personas quizás un poco ya de 29, 28 años que tienen un poco más de madurez y esto poderlo trascender a que la gente pueda observar que esto también se puede trabajar como una carrera y podamos trabajar a llevar a esa mano necesitada. De la mano, con la Fundación Panchito Mondefua, hemos trabajado que los ganadores sean representantes o embajadores para que así puedan hacer su función social asistiendo a los más necesitados, ¿ok? Quizás haciendo ollas comunes, visitando campamentos, solidarizando, más allá de una pantalla o quizás una red social, el piel a piel, la necesidad que puedan tener nuestros hermanos en este planeta, Tiago. Así es, y eso es lo que han venido realizando precisamente esta ayuda social de la que tú hablas. Pero además, este tipo de eventos reúne a todos los países, nos une de alguna manera. De hecho, vamos a conocer en unos instantes a los representantes, los que han ganado en cada certamen en su país. Así es. Y el martes va a suceder algo increíble. Ahí, ahí comienza la magia. Cuéntanos más detalles, por favor. Bueno, efectivamente, este año decidimos abrir brecha. Cada país que está ya en tierras chilenas, tienen a sus representantes. Y este próximo 20 de febrero es la gran final, donde conoceremos quiénes son los sucesores de Álvaro Noguera y Rob Fanebel, que son los actuales representantes de la belleza caribeña. Y efectivamente, es una fiesta cultural. Es un... En una sola membresía, variedades de culturas que nos hacen conocer así, ese sentido que tiene este globo terráqueo. Quizás para alguien que nunca ha vivido, ¿cierto? Una versión de un concurso internacional de belleza. ¿Con qué nos podemos encontrar precisamente este martes, por ejemplo? Mira, primero, las historias vividas con cada uno de ellos. Una apertura totalmente multicultural, donde cada uno de ellos apertura con sus trajes de fantasía, o mejor conocido, con sus trajes típicos. Y nos va a llevar a conocer un poco de esas culturas o raíces que traen estos países invitados. Y a su vez, ver que todos los sueños se puedan cumplir, porque somos arquitectos de nuestro propio destino. Qué bonito eso. ¿Y qué planes tienen para este 2024? Sé que además se vienen nuevos certámenes. Sí, bueno, este año va a ser una agenda bastante fuerte, porque no sabemos qué país quedaría con el cetro. Y, por supuesto, la responsabilidad del país ganador, venir a Chile, ¿me entiendes? A vivir en un par de meses, y que juntos podamos trabajar y fomentar esa belleza en tanto trabajo social que tenemos que hacer en este hermoso país, que nos ha abierto las puertas, no solo a mí, sino a muchos migrantes, para poder continuar con nuestra proyección profesional. A mí me encantaría poder conocer quiénes serán parte de este certamen, ¿cierto?, que se va a vivir este martes y continuará su gestión, porque Miss and Mr. International Caribbean llegó para quedarse. Así que, ¿qué te parece, Franklin, si le damos el pase a todos? Bueno, aquí vamos entonces a recibir a quienes son los rostros de esta oportunidad o esta séptima edición, los rostros de la belleza caribeña, y vamos a darle la bienvenida a la representante de México. Eso, un fuerte aplauso, ahí está México, entonces, aquí en tu conexión matinal, ahí está la representante de México. Rostros son rostros, Alejandra, que decís las cosas como son. Claro que sí. Chile. De México a Chile. Estamos los representantes de casa. ¿Cómo estás? Los dueños de casa. Mr. Caribbean Internacional, acá tenemos representantes y los ganadores de diferentes países. Argentina a continuación, bienvenidas también a su pasarela. ¿Qué tipo de cosas se miden, por ejemplo, Franklin? Colombia, mira, estamos, en este caso quisimos vender. Reina. Aquí tenemos a nuestra representante de Colombia. Una chica de bastante íntu y profesional por naturaleza. Y bueno, acá está viendo si puede tener este cetro llamativo. También es representante de Uruguay. Mira, hoy día hablábamos de Uruguay con Karim. Sí, sí, precisamente. Uruguay se hace presente acá. Y saludar a toda la gente también. Sí, Venezuela también se hace. De lo exterior, Venezuela, bienvenido. A toda la gente que nos mira en otros países también y a todos los extranjeros que viven en el país. La isla de Guadalupe. ¡Mira! Una isla caribeña que está muy cerca de Haití, se hace presente también en este certamen. Isla de Guadalupe. También tenemos representantes de casa, como lo es Chile. Recuérdate que Chile es bastante extenso, es un país muy grande. Entonces tenemos que buscar sus dos representaciones porque también hay mucha cultura en este hermoso país. Y aquí lo queremos visualizar. Claro, que sí es muy diverso. Las personas de la costa, del sur, los demás al norte. En general, me imagino que cada uno lleva una belleza natural, esencial del espacio donde se han desarrollado. Ella viene también desde Chile. Chile. Ahora nos vamos a Haití. ¡Bienvenida! Están las representantes de Haití. ¿Cuántos países están participando? ¿Qué países mejor? Mira, en esta oportunidad, como estamos observando, hay 10 países oficiales. Entre esos está Venezuela, Haití, Colombia, Argentina, México, Martínica. Martínica. ¡Wow! Nunca había escuchado ese país en mi vida. Perdón la ignorancia. No, ellos están ubicados, esta es una isla que está ubicada muy cerca de la población o el país de Haití. Es una isla que está dentro del mar Caribe. Cerca de Trinidad y Tobago, Haití, Martínica. Bueno, también tenemos a la otra representante de Chile que se están disputando este cetro de la belleza del Missy Mr. Caribe. ¡Arden la pasarela! El representante de Haití a nivel de los hombres. ¡Un gusto! Oye, qué genial poder conocerles también a cada uno de ellos con sus bellezas, ¿cierto? No estereotipadas, de todo tipo. Me encantó, me encantó la diversidad. ¿Cómo estás? Bienvenido. Venezuela. También. Es que esa es parte del propósito. Sí, claro. Recuerda que hay concursos de belleza que se respetan y que, por supuesto, son importantes, pero hay variedades de belleza. La belleza tiene muchos estereotipos y es lo que queremos mostrar. Que no es necesario tener una estatura de 1.90 para poder representar un país. ¿Me entiendes? Qué importante lo que comentas al respecto. Yo creo que muchas personas también hemos sido engañadas a lo largo de la historia a través de la publicidad, el marketing, el cine. Que solamente teniendo ciertos rasgos vamos a ser bellos. No, mi amor. Aquí conocemos múltiples maneras de belleza. Así que también vamos a seguir. Vamos a conocer a México, ¿te parece? Vamos a conocer a México. Un poquito de la cultura mexicana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por el espacio. Yo voy a hacer conocerlas a ustedes y les agradezco por la calura. Calurosa, bienvenida. Chile es un país hermoso. Muchas gracias. ¿Cuándo llegaste? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Zafiro. Tengo 26 años. Yo soy odontóloga y soy Miss Caribbean, México, orgullosamente. Y llegué hace tres días. Nos hicimos 27 horas de camino para estar aquí con ustedes. ¡Guau! ¿De qué parte de México? Cuéntanos un poco de tu cultura, de tu ciudad. Muy bien. Yo soy de una ciudad que se llama Mérida, Yucatán, donde gobierna mayormente la cultura maya. Es un estado donde normalmente se habla maya. La típica vestidura con ipil es algo que se utiliza el día a día y es algo que orgullosamente no hemos perdido. ¡Qué lindo! ¿Nos podrías decir algo? ¿Tal vez tú tienes algún conocimiento del maya? Pues tenemos muchas palabras. Normalmente podemos decir bochita, podemos decir tutuch, así combinamos un poquito lo que es el español. Tutuch es tu ombligo. ¡Ah! Mulichitos, son las personas que están chinitas, de cabello, rizado. Entonces, es una... Se utilizan todavía muchas palabras, digamos, en el día a día. Exactamente, todavía se utiliza todo eso. ¡Qué lindo! Y con un abrazo médico. Y a quienes nos puedan ver desde www.tvr.com. Bueno, vamos a conocer también a parte de la cultura. Es importante acostar, como lo decía hace un momento, que Chile es bastante extenso. Y tenemos a Darwin, que viene directamente desde Temuco. ¡Hola, Darwin! Hola, un saludo a todos. Yo soy Darwin, tengo 30 años, y este es un sueño que estoy cumpliendo. A mi edad, que ya es un poco avanzada, pero ya maduro para enfrentar esta responsabilidad y cumplirla como tiene que ser. O sea, avanzada para otros certámenes de belleza, ¿cierto? Pero acá, lo que Franklin nos decía, claro, que no necesariamente se tiene que dar eso, porque la belleza está, además, en todas las edades. ¿Qué te parece representar a tu país? Yo represento a mi país y también a mi región. Yo soy de la Araucanía, represento a Temuco, al pueblo mapuche. Y estoy muy contento. Es una gran responsabilidad y estamos cumpliendo. Aparte de la responsabilidad, Darwin, vamos a dar un mensaje. Me hablas, que es tu parte, tu nación, la Araucanía. La Araucanía. ¿Qué es característico de la Araucanía acá en la capital de Santiago? ¿Cómo te vas a caracterizar en esa representación del próximo 20 de febrero? La Araucanía, nosotros somos muy conectados con la naturaleza. Y eso se pierde un poco acá en la ciudad. La ciudad no tiene muchas áreas verdes. Los niños, muchos no tienen patio, viven en un departamento. Se pierden el contacto de los pies en el suelo, de jugar con tierra, de jugar con piedras, de jugar con un palo, con los animales. La interacción. Y eso ya nosotros lo vivimos. Sobre todo desde pequeños, siempre andamos arriba de los árboles, haciendo trekking, jugando, embarrándonos, asociándonos. Muy importante en el desarrollo de una persona. Que lo rescaten y que además orgullosamente también compartas tu identidad, Darwin. Un gusto. Gracias. Igualmente para todas las personas que estuvieron aquí de parte del Miss and Mr. Caribbean, ¿cierto? International. Vienen a representar desde diversos puntos del mundo, Ale. Qué interesante poder conocer las historias que hay detrás. Qué lindo. Entonces recordemos, Franklin, por favor, el martes se va a llevar a cabo la final donde ustedes van a conocer a la ganadora y también al ganador, Miss and Mr. Caribbean Internacional. Franklin, por favor, a la invitación a toda la gente. Bueno, así es. Los invito para este próximo martes 20 de febrero, a partir de las 20 horas. Teatro Mori abre las puertas para celebrar este gran espectáculo, un show de moda y cultura para elegir al nuevo Miss and Mr. Caribbean Internacional 2023-2024. Maravilloso. Entonces vamos a conectar igualmente a través de las redes sociales Miss Mr. Caribbean-International, tal cual usted va a poder conocer finalmente quién queda como el top model, ¿cierto? De esta versión. Nosotros felices de poder conocer a todos los candidatos que vienen a representar diversos puntos del mundo. Así que vamos a estar muy atentos con lo que ocurra este martes, precisamente, Franklin. Bueno, y bueno, la invitación espero también tener toda la visita de ustedes y de todas las personas que quieran en casita ir. Las entradas son totalmente, prácticamente gratuitas. Pueden ir y disfrutar de este show de moda y belleza. ¡Bien! ¡Qué buena manera de terminar esta semana! Así que agradecer a toda la gente que nos ha acompañado estos días. Y ya saben, nosotros vamos a esperarlos nuevamente el lunes desde las 8 de la mañana, pero los invitamos, Cata, a que se queden con nosotros aquí en Televisión Regional de Chile. Claro que sí, porque ya viene Nanito con un nuevo capítulo de Forever, luego por la tarda, eso, a las 16 horas, un nuevo capítulo de La Previa junto a nuestro querido Nachito Díaz. Así que si yo fuera usted, no me cambie el 14.1 y con todo este ramillete de bellezas internacionales. Pero, César, me gustaría que todos digan tu conexión matinal. Ah, muy bien, y así cerramos y nos despedimos, y ustedes también en la casa, ¿ok? Me encantó. Cuando diga tres, todos tu conexión matinal. Dos, tres, tu conexión matinal. ¡Chau, chau! ¡Hasta el lunes! ¡Chau, chau!